Son tres de la mañana y solo pienso en una cosa En volver a hacerte sonreír Mi diosa hermosa Soy un estúpido romántico Algo pímido y maniático ¿Qué hizo de Ricardo Arjón a su profe de historia? Si no consigo un vuelo directo A tu corazón Me disfrazaré de doctor Y en secreto te inyecto mi amor Y con eso sentirás Que soy yo al quien amarás Por las noches No podrás consolidar el sueño al final de tu mente Tratarás de sacarme Ya verás Pero al final Tendrás que aceptar Que soy invencible No, no Imposible de olvidar No puedo ser todo lo que tú quieras Tu Superman o tu Pantera Negra Podría ser el que baje las estrellas Peleo la mente Sé que conmigo tú sueñas Sé que conmigo tú sueñas Cualquier hombre es poco interesante Porque no soy yo para contemplarte Pa' mí tú eres mus en bellas artes No estudio desnudos pero puedo dibujarte Vamos a hacer una playlist Con todas las rolas que te hacen venir Pa' mi casa donde nos prendemos el Netflix Prendemos el party y la pasamos G Y con eso Sentirás Que soy yo al quien amarás Por las noches No podrás Consolidar el sueño al final de tu mente Al final de tu mente Tratarás De sacarme Y ya verás Pero al final Tendrás que aceptar Que soy invencible No, no Imposible de olvidar Imposible de olvidar Imposible de olvidar